¡Correros! ¡Maldados! Acá de tener cuidado con ese tipo Se pasa en la esquina un poquilato ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato Él también Usa un antifaz pa' disimular el gris Con la cerveza, con la tequila Acá de tener cuidado con esa mentira Es un punto de sal en la esquina Y por la palabra y con la vida Vuelve al final No te vaya para mí, no te voy a la hicienda No te voy a la hicienda, no te voy a la hicienda Tú tienes que pagar con tu traición, a tu heredas No te voy a la hicienda No te voy a la hicienda, no te voy a la hicienda No te voy a la hicienda Todos los puntos conoces, y es que soy tu heredas Y te voy a la hicienda Si el padre, te voy a la hicienda Y te voy a la hicienda Y tú lo peor que tienes Tú pensabas que a gente va a querer Y que una vez nada, sin falta Por lo que hiciste siguiente Las heridas que me viste, por lo que tenemos Como ha sido olvidada Sacraba bailar Mujeres A por ese amigo A por ahí Hay que tener cuidado Cosa tiene que pagar No para encargar un gol Ese asunto siempre y el mal No lo dije Castigo, me pensamos, no os sentirás Porque un jugador no se puede cañar Y una lamentación, una crimina Y un confiante, todo un día Pensar para la lágrima Y un poco de acción Tú tienes que pagar Por tu traición No para encargar un gol No para encargar un gol Solo que está en caso No para encargar un gol Todo el mundo lo conoce Y te lo va a tener como Tú eres Dejado a morir No para encargar un gol No para encargar un gol No para encargar un gol Pensarás que alguien te va a querer Que quien nunca ha restado Sin falta Para cantar lo que hiciste siguiente Las heridas que me viste, todos tenemos Un juicio Y no hay que tener cuidado Y no hay que tener cuidado Y no hay que tener cuidado No para encargar un gol Y no hay que tener cuidado Y no hay que tener cuidado Muchísimas gracias a este corazón Que ella no me quiera Todas las muchas gracias Para todos los días Hoy en la actual Mueve ya un beso en el asiento Bonito Súper, 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 llora Paga, 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 paga ahora Súper, 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 llora Paga, 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 paga ahora Supe, 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 supe. Aplausos